¡Hey, les gustó! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 2 con Karim Jackson en el NBA 2K16 y ahora estamos en nuestro gimnasio-casa diagonal, espero que no sea su casa porque de verdad está viviendo otra vida porque sus padres son carteros y él está aquí en este maravilloso gimnasio donde puedes personalizarlo y aquí es donde vamos a personalizar nuestro jugador conforme vaya avanzando la carrera está en la preparatoria Karim Jackson, va a ir cambiando su cabello, lo pueden ir diciendo en la sección de comentarios le vamos a ir añadiendo tatuajes y él es ya ojeado por distintos institutos, universidades para lo que son los campeonatos universitarios hoy nosotros estamos en la preparatoria, solo vamos a jugar 3 partidos, solo puedes jugar 3 partidos en realidad con Frequency Vibrations e intentar ganar un puesto en alguna de esas universidades que al final veremos cuál escogemos y mientras tanto nos vamos al primer partido de Karim Jackson en Casa Deportes y la primer cinemática del episodio 2 Big time, are you ready for this? Game time is right around the corner, tonight we have your Big Time Bulldogs hosting the Parkside Dragon Let me hear you make some noise for your Bulldogs Yeah, hey, damn Vic, come on, let's just go find our seat Hey, yeah, no, I'm coming, hold up, go, 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 hey, what's up, baby? Hey, let's go Frequency, let's get this win, baby Hey, yo, FLF right here Hey, we want to meet up after, yo Call me, call me Come sit down Come on, the game's about to start Y aquí estamos en nuestro primer partido con los Bulldogs, el equipo de Karim Jackson y donde ha atraído la atención de distintos oqueadores Jugamos de base y vamos a ver si podemos ganarnos un puesto en la universidad, una beca sobre todo lo que estamos buscando Y esta es la primer jugada del partido, como pueden ver en el marcador del fondo, Karim Jackson robando el balón de costa a costa Mujeres y señores, primero Y a la preparatoria elevándose así, clavándola así Imagínenselo en la NBA lo que va a poder hacer Frequency Vibrations, qué horrible apodo Aquí intentando liberarse, no lo consigue, está perdiendo el balón nuestro compañero que es completamente inventado Diciendo me voy a aprender el nombre de plano, le ponemos la pantalla a nuestro otro compañero Y los dos puntos sencillos con el finger roll, vemos que hay porristas, es un gimnasio pequeño El realismo en el NBA 2K nunca nos deja de sorprender Ahora comenzamos desde la preparatoria y con los movimientos, los pasos de baile Y vamos por el mate, pero terminan siendo dos puntos Y vemos que nos ven Vic Von Lear y Sissy Vic Von Lear es como nuestro mejor amigo y Sissy es nuestra hermana gemela Y por eso es hasta evidente por qué les proponía esta historia de Karim Jackson y no de Carlos King Porque como pueden ver la familia es de raza afroamericana Toda la historia está destinada a eso, puede ser un pequeño fail, se lo pueden ver Porque obviamente hay muchísimos aficionados, no solo afroamericanos, también hay asiáticos, mexicanos, de todo el mundo Y pues solo puedes ser de una familia de esta raza Pero nos vamos a la siguiente cinemática, vamos a ver de qué universidades atraímos la atención Karim Jackson y su primer partido en KC Deportes con los Midtown Bulldogs Patrick Ewing, Dikembe Mutombo, Alonzo Mourning And the answer, Allen Iverson One word unites these men Georgetown Hoyas There's an attitude that comes with wearing a Georgetown jersey Man, an attitude you already possess You will be able to develop at a top tier, world renown institution in one of the greatest cities in our nation, if not the entire world You will develop into a top prospect in the NBA under the guidance of a talented coaching staff Legends deserve a legendary path And that path goes through Georgetown Everyone knows the respect that Villanova has in the basketball world And our NBA roster boasts some of the most talented and passionate players in the NBA Just look at the current play of former Wildcat Kyle Lowry This could be you, freak No, this will be you We have been fans of yours since you dominated that big outdoor park tournament in back-to-back years See, we love players with that streetball edge to them It adds a dynamic that leads to success in college Philadelphia is a great stage for you to continue your basketball career And Villanova is the perfect institution for you to develop as a man We look forward to your decision Villanova Wildcats If you were to ask me who we are at Louisville I would respond that we are an essential basketball institution We can boast three national championships Ten Final Four appearances Twenty-one alumni who've received 25 All-American selections Seven of the aforementioned have received eight consensus All-American selections Players such as Wes Unseld, Daryl Griffith, and Francisco Garcia Free, you are the essential player this year And for years to come Bring that to Louisville And I promise to you Your dreams will be fulfilled And basketball greatness awaits Oh wait Siguiente partido en la preparatoria Estamos enfrentando a nuestro rival Los Tornados ¿De dónde vas tan peinado? Lo dice Karim Jackson Y ahora nos vamos de costa a costa Mejor se damos a nuestro compañero Que iba en mejor posición Y hace... Si no me seleccionan en la universidad En una universidad buena, ¿no? Es por culpa de él Es definitivamente su culpa Y vemos aquí que Karim Jackson No solo tiene ofensiva Como lo vimos en el primer partido También tiene defensiva Poniendo las tapas brutales Y no necesariamente la comida española Sino los tapones Como lo quieras llamar Blocks Y ahora aquí otra vez Robando el balón Y en lugar de clavarla Él demuestra Que es un point guard De naturaleza Por naturaleza Y le pone la asistencia A nuestro compañero Una victoria más En el bolsillo De Karim Jackson We can guarantee you Three things, freak The ability to start And play significant minutes As a freshman National media exposure And the best coaching staff At the collegiate level We at Arizona Pride ourselves in excellence And if you join The Wildcat Nation Not only will you be Making a great decision But quite frankly It will get you To the professional level Andre Iguodala Sean Elliott Steve Kerr Jason Terry And Damon Stoudemire That's only a few Of our great Former Wildcats Whatever decision you make Make the one That's best for you And that's Arizona Alright, we'll see you In the fall To help us win Our second championship What does it mean To be a Jayhawk In a word Excellence I'm reminded of The great Wilt Chamberlain Kirk Heinrich Andrew Wiggins And the future Hall of Famer Paul the Truth Pierce Careers that are A testament to the Excellence Of the University Of Kansas Freak You deserve the best That's Kansas You deserve an enriched College experience That's Kansas You deserve to be a winner That's Kansas Our offer is clear We await your decision In the next few weeks If you have any questions Please contact me Thanks for your time I'm not going to waste Your time Freak I know this is a busy Time for you Schools are throwing The great alumni at you Coaches are promising You play in time Potential teammates Are pitching you the perks Of their respective Universities I get it Not my first rodeo I'm going to shoot it To you straight We are excellent And proven At University of Connecticut And we feel You'd be a great fit For our program From Ray Allen Rip Hamilton Rudy Gay Kemba Walker To Shabazz Napier We've had a great deal Of perfect fits So excuse me If I'm confident You will make The right choice This journey will begin If you select us But it will never end This navy blue Runs deep We wish you well And we await your decision All you feet on here That's it For the city championship Just sat away And we also know It's the feet on Versus the full arms Taking from the town Want to see how loud We can get Get on your feet Get the most feet Around here Yeah we get to the spot Right now though You know my boy Is about to take it I need you to be On your best behavior tonight This is an important game Give me a frame back Come on yo Vic I'm serious Cece my dear Now I know how important This game is I'm just I'm just trying to make moves Yo Freaky He's gonna take it all the way He's leading this Alright Business Come on freak Show them no mercy We got this title Come on We got this My boy We got this And we taking state We're taking state We're taking state though Vic come on Let's get our seat Ok 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 My man Vic I'm serious Let's go She up on me Like hard right now though Y llegamos al campeonato estatal Karim Jackson Estamos en Harlem Algo también que habían preguntado En el primer episodio Somos del barrio de Harlem Por eso Les digo Era lo mejor para la serie Tomar un personaje Completamente diferente Y vamos a divertirnos Bastante Espero que disfruten la serie Y esta es la primer gran prueba De Karim Jackson En nuestra carrera Viviendo el sueño El bloqueo La continuación Pero Carlos King Decide continuar hacia el aro Y clavarla con fuerza Machacarla con furia Aquí se la damos al número 4 Le ponemos el bloqueo Que nos liberamos Y es simplemente El finger roll sencillito Debajo de la pintura Dos puntos más Para Karim Jackson Que quiere ser la estrella La siguiente estrella Del NBA Pero para eso Tiene que llegar a la universidad Para eso Tiene que hacerse De estas canastas Sencillitas Contra el tablero Y vamos a ver Ahora nos vamos Al cuarto cuarto Vamos a dejar Los últimos minutos Como pueden ver Estamos abajo Por 3 puntos 15 a 18 Karim Jackson Cubriendo a su hombre Y vemos que Ahora van con el alero Intentábamos robarla Y para centímetros De nuestros dedos Vamos a ver En el trabajo defensivo Los Bulldogs Ahora Deténlo viejo Venlo Dejó pasar Como si estuviera en su casa Vamos por el rebote defensivo No lo conseguimos Pero si nuestro compañero De costa a costa De este o este Se la damos al mismo Que dio este pase Del segundo partido Y vuelve a hacer lo mismo Yo lo dije Si no nos seleccionan Es por su culpa En este punto Yo estaba temblando De miedo Porque yo pensaba Que si pierdes Este partido No ibas a tener Las otras 3 ofertas Y dije Definitivamente Tenemos que ganarlo Y vemos que aquí Dejo completamente Solo a mi marca Y eso libera Al ala pivot Del equipo Otra vez Están intentando correr Una de sus jugadas Karim Jackson Intentando detenerla Pero no podemos De ninguna forma Y vean A nuestro compañero Lo dejaron viendo estrellitas Y ahora estamos abajo Por 5 puntos Karim Jackson Tiene prisa Frequency Vigrations Pide el pick El roll se da No, el decide irse A la canasta Si da el roll Y conseguimos la asistencia A los 2 puntos Estamos abajo Por 3 puntos 44 segundos En el reloj Karim Jackson A poner la presión Desde la salida De los fenómenos Así llamaba el equipo Al que estábamos enfrentando Pero vemos que se nos escapa Intentamos poner el bloqueo Falla en el tiro El rebote De costa a costa Vemos otra vez Nuestro compañero Pero vemos que es el escolta Que estuvo fallando No La metió Increíble El final que vamos a tener Y ahora 19 a 20 24 segundos En el reloj Van a intentar gastarlo Karim Jackson Intentando robarla Pero aquí más bien No sabía cómo hacer la falta Picaba muchas veces X Ya la conseguí la falta Porque obviamente Se estaba agotando El tiempo en el reloj Y eso es lo que queremos Tiempo 19 a 20 Ellos solo tienen que Mantener el balón En su posición Para ganar Para ser los campeones Estatales Vemos que aquí intentamos Hacer la falta La hace nuestro compañero Y ahora es A los tiros Libre Lo falla Y solo le dan uno Supongo que es porque Quieren que ganes Acomodé lugar Este partido La pierre de Karim Jackson Otra vez con el escolta Y ahora sí La falla No No En un hombre a hombre Falla Abajo de la pintura Solo Solo Y otra vez La falla Les digo que parece que quieren Que ganes esto a fuerzas Así que todo va a quedar En manos de Karim Jackson El tiro ganador Conseguimos el campeonato No Perdemos el campeonato Increíble comienzo en la serie Dos partidos ganamos Pero en la final El campeonato Estatal Perdemos Con los fenómenos Freak Gracias a ti y a tu familia Por tomar el tiempo Para reunirme Voy a ser honesto Nosotros hemos visto Tu tape de juego Hace años Y tú Son nuestra mayor prioridad Queremos desarrollarte Desde el excelente Juego que ya eres En un jugador All-americano Y legendas Everyone knows About the Fab Five But with your skills We think That you can break The records Currently held By the great wolverine Glenn Rice Make history, Freak Join the rich Maize and blue Tradition in Ann Arbor And become a wolverine We look forward To your decision Go blue Like the sun That shines Over the great state Of California We have been A banner of excellence In college basketball Our ideologies Are rooted in the core Of what comprises The DNA Of who we are At UCLA Eleven times champions You are destined For greatness And your destiny Should lead you To a grand stage And trust me No stage Is more visible Than the city Of Los Angeles And UCLA We will have your jersey Hanging in your locker Waiting for you To claim your spot Amongst the stars What are you doing? What do you think I'm doing? Like I said What are you doing? Anyways Where is Freak? Now CC You know your brother He loves to make A grand entrance He gets it from your mother She's always showing I'm late for work I arrive when my services Are needed And not before Thank you very much Yeah yeah I'm just explaining Where he gets it from Was I missed? Boy where were you? I was taking out The trash mama You're such a good son I'm gonna miss you When you go off to college Yeah who's gonna do The trash detail? Oh don't worry about that pop CC could take over Uh uh not so fast I'm going wherever you going Someone has to keep you on track And then college chicks off That's right CC You help tutor them I'll take care of the young ladies Vic go home Why are you even here? Yo cause I'm the cameraman You know what Speaking of which Freak you ready? Hey These young college hotties Already hit me up man Oh just tell me In the world which university Vic in due time Relax brother Yeah Vic shut up Freak was born ready Now make sure you don't Cut off my head Cause I gotta look Alright everyone I'm ready I'm ready Vic you rolling? Rolling Hi everyone Hi everyone I'd like to thank everyone From my coaches To my teammates You guys taught me The importance of teamwork And working together So thank you I'd like to give A big shout out To my main man Vic Holding the camera down I ain't gonna ask Where you got the camera But thanks I'd like to thank My loving parents For sacrificing so much To provide for me And my sister And I'd like to thank My twin CC For being a great role model In my life This has been An extremely tough decision Each school Was carefully considered But I finally decided to choose Y aquí están Los equipos O las universidades Mejor dicho A donde puede ir Karim Jackson Los J-Hawks Los Huskies Longhorns Oh yes Wildcats Wolverines UCLA Los Bruins Entre otros Los Bruins Son los mismos En el siguiente episodio Descubran A donde viajará Karim Jackson A donde llevará Su talento En la universidad Y es muy importante Esta decisión Porque es El equipo Que te estará desarrollando E intentará Llevarte a la NBA Obviamente Si tú los llevas A un título Universitario Se vienen Más videos De NBA 2K 16 Y respecto A la final De campeonato Estatal Solo quiero Recordarles Quien perdió También su final De campeonato Estatal En alguna vez De su carrera Su nombre es Lebron James Tengan eso A consideración Esto es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar enterado De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más segura De contactarme De forma más segura No olvides comer frutas Y verduras Yo pongo las mujeres Los juegos de azar Ahí nos olemos